Los grupos de estudiantes invitados pudieron durante los cuatro días que duró la actividad, conocer la dinámica de la universidad. Tuvimos la participación de 17 colegios de la ciudad de Loja, entre los cuales hubo un recorrido aproximado de unos 2.000 estudiantes, que durante todos los cuatro días recorrieron todo el campus universitario. Pudieron conocer también los proyectos y la oferta académica con cada una de las mallas curriculares. Y además también tuvimos algo interesante en esta casa abierta de este año, donde mostramos lo relacionado con el Parque Científico y Tecnológico. La UTPL es parte de la Organización Mundial de Parques Científicos y Tecnológicos, y de ahí derivamos una importante exposición de las titulaciones a través de realidad virtual. También se convocó a los padres de familia para que en primera persona participen en estos recorridos y socialización académica, el sábado 9 de febrero. Sí, con el fin de ellos también hablarles sobre los descuentos, los tipos de becas, las opciones de empleabilidad que tienen los estudiantes una vez que terminan la carrera universitaria. Tuvimos alrededor de unos 200 padres de familia que nos visitaron durante toda la mañana del día sábado. De igual forma los invitamos a hacer recorridos por todo el campus, visitaron laboratorios. Las carreras y titulaciones con mayor demanda son las mismas que en años anteriores. Hubo bastante interés en las carreras del área de arquitectura, de ingeniería civil, de medicina. Es un caso especial donde sí hay muchísima demanda, también de turismo, de gastronomía. También por acotar durante la casa abierta tuvimos la feria itinerante, es decir, los profesores en vivo demostraban un proceso de las clases. Para Mundo Visión, Hilber Jaramillo.